Viene un proceso de renovación partidista, estoy seguro que esto atiende justamente a esa atención que ya tuvo Marco Cortés de comentar que él ya se retira de la dirigencia nacional y habrá que esperar los espacios, creo yo que quien quiera participar va a tener el medio para poderlo hacer y que lo encauce a un esfuerzo legítimo si es que quieren participar en el proceso de la renovación, si no de lo contrario solamente quedarán como puras habladuras. Al final de cuentas este análisis tiene que ver con un tema de congruencia personal, si yo fui una persona que participé y di la vida en el proceso pues creo que tengo mucha calidad moral para decir que se vayan los dirigentes, pero si fui una persona ausente que en lo que pareciera no participe pues creo que no tiene mayor calidad moral para decir. ¿Tú apoyarías a una eventual reelección de Javier López? Sin lugar a dudas creo que Javier López se ha convertido en el presidente, el partido más ganador aquí en el estado de Aguascalientes y creo que una muestra de un reconocimiento a su labor sería si él lo decide reelegirse, pues sin lugar a dudas lo acompañaríamos en su reelección.